¿Qué es la planta termoeléctrica? ¿Qué es la planta termoeléctrica? El reordenamiento territorial donde van a ser desalojadas 1.400 familias para crear un malecón de frente de playa. Si hay personas que ya han sido desalojadas en la parte de Chiquirín, el ISTA ha ido a quitar ya terrenos, ha sacado gente de sus propiedades. Entonces esto está empezando y si le digo va a ser algo bien grave, va a ser algo tremendo lo que va a suceder en la Unión. Debido a todo esto surgió una organización de hecho que se llama Proyecto por la Vida, que hemos hecho manifestaciones, hemos gestionado ante la Asamblea Legislativa, hemos visitado el Ministerio de Medio Ambiente y no hemos sido escuchados. Gracias. 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 Gracias.